El programa es presentado por... Eres perfecta de pieza a cabeza A cualquier hora del día yo te veo así Eres perfecta de naturaleza Ex-Officers, ubicada en Downtown Doral Aramazonas Motors, tu primer carro en los Estados Unidos Blue Island Investment Group Protección de capitales con altos rendimientos Hola mundo, hoy vamos a recibir para comenzar este programa A Edwin Luzardo, es diputado a la Asamblea Nacional por Alianza Bravo Pueblo ¿Cómo está diputado? Buenas noches, qué bueno que esté con nosotros Le quiero advertir a la audiencia que el diputado también nos ha puesto al tanto Y es que a esta hora en Venezuela hay muchas fallas De luz, ya nos ocurrió una vez con el diputado Juan Pablo Guanipa Esperamos que podamos conversar todo el programa Todo el tiempo que tenemos destinado para este diálogo ¿Cómo está? Bienvenido y buenas noches Gracias Carla por esta oportunidad Y las muchas otras, han sido varias Y la verdad que ha sido muy útil para poder difundir algunas ideas importantes En este trajinal político en Venezuela, que es tan difícil Yo sé, yo lo sé, estamos muy al tanto de eso Más bien le agradecemos a usted que siempre diga que sí Porque sabe que hemos perdido algunas voces dentro del país Hay cada vez más miedo, hay cada vez más preocupación Con respecto a la imposibilidad de sacar a Maduro del poder Y ahora se presentan estas elecciones Hasta Guaidó, que estaba como, no sé si renuente Pero todavía no había aceptado participar en ellas Ahora ya lo dijo de manera oficial ¿Eso qué quiere decir, diputado? Que los venezolanos dentro del país piensan que esa es la única opción que nos queda Y ninguna más Yo no diría que los venezolanos Lo que pienso es que hay alternativas distintas Pero lamentablemente no se han presentado Y sí las hay Y para eso se necesita no tan solo tener una estructura teórica Dentro del marco teórico Sino también logístico y de cuerpo Una alternativa que pueda asomarse Sin musculatura no tiene tampoco ninguna viabilidad Pueden haber conceptos muy claros Pueden haber expresiones muy precisas De lo que debe ser la nueva orientación política Pero si no hay la posibilidad de abordarlo Entonces tenemos que reconocer Nosotros hemos siempre dicho que el pensamiento político Debe estar en constante revisión ¿Qué es lo que se mantiene y qué es lo que no se mantiene? En este caso La alternativa de las primarias Nosotros éramos de la iniciativa De que se escogiera Lo que es la nueva conducción política Y luego de allí surgiría Que va a ser el líder A través de un proceso de consulta Eso era el deber ser Han tomado definitivamente el camino De escoger en las primarias A un candidato que asumiría el liderazgo del país Yo hice una interrogante al respecto Una vez dije Bueno, pero ese líder tiene que entender Que su principal tarea no es ser candidato Sino ser el líder del país El líder inclusive de lo que es la opinión internacional Para lograr las condiciones Para que pueda haber realmente Una manifestación que se garantice Del pueblo venezolano De lo que va a ser su futuro Si ese líder lo que se dedica es A asumir lo que lamentablemente Es una enfermedad en Latinoamérica Y en Venezuela no escapa a ella Que es ese narcisismo Que ahora es digitalizado Y que se ha acentuado tanto En la conducción política Y se ha abandonado El elemento profundo El elemento determinante Como es el concepto de libertad Que es lo que persigue Todos los venezolanos Y que encierra Tantos elementos importantes Para el país Porque debemos Comprender definitivamente Que aquí no habrá desarrollo Ni económico Ni cultural Ni político Si nosotros primero No logramos liberarnos De lo que estamos A lo que estamos sometidos Que es este proceso Que lamentablemente Quiere llevarnos A un totalitarismo Que todos saben Que ese concepto Encierra muchos elementos fundamentales Como es tratar inclusive De dominar la mente Del ser humano Ok, pero lo interrumpo allí Le interrumpo allí Porque yo entiendo Que María Corina Machado También había propuesto Esa renovación de liderazgo ¿Qué pasó? Que eso nunca ocurrió Porque cada vez Que le preguntábamos aquí A algún político No, estamos en eso Lo estamos evaluando Lo estamos ponderando ¿Por qué no se materializó? Bueno, el político Que te lo diga Te va a decir Una gran mentira Aquí está todo el mundo Anotado a las primarias Para el candidato presidencial Y otras autoridades Es una falsedad clara Que lo sepa la gente Eso es mentira Ahora, lo que yo creo Es que si esa es la alternativa Nosotros Primero el venezolano Estar Ojo al visor No escoger A un candidato O a una candidata Que no vaya a tener Como prioridad El elemento De lograr Construir Primero porque creo Y quiero hacer Una contación aquí Creo que el elemento Confianza Es el elemento estratégico Más importante De la oposición Tiene que generarlo Pero hasta el momento Las señales que dan No es para eso Lamentablemente La plataforma Hasta el momento Y tiene que corregirse Yo no estoy condenándola Pero tiene que corregirse La plataforma Tiene que estar Básicamente montada En el hecho De generar confianza Pero confianza No la van a generar Cuando están amparando Hechos de corrupción Como monómero Confianza no la van a generar Si esa parte No toda Parte de esa plataforma Lo que están Es con actos De deslealtad Cuando han querido Desmontar La figura Del presidente Encargado Quitándole facultades Para sencillamente Hirse un criterio De repartición Tenar ayuda Yo lo que digo Es que rectifiquemos Todo Que corrijamos Todo Pero mientras No generemos Confianza Nosotros no vamos De nuevo A estimular Ni a producir Sí, pero diputado Usted escucha Usted escucha Dos cosas Si Juan Guaidó Se lanzara a esas primarias Usted lo consideraría También narcisista Esa es una Y la segunda es Juan Guaidó Habló de unidad Pero nunca Los políticos Hablan de una unidad En la que saquen De la jugada A estos Desleales Y traidores Como usted los llama Pareciera que insisten Con ese complejo De que todos Debemos estar unidos Porque todos Los que tengan El mismo propósito Y ya está Pero nadie Da ese paso Nadie habla De una unidad En los términos En los que la población Los venezolanos Quisieran escuchar Es decir Sacándose de encima A quienes han cometido Estas transgresiones Bueno, fíjate tú Que estoy absolutamente Alineado con tu criterio Nosotros tenemos tiempo Mucho tiempo Hablando de depurar A la oposición Aquí los alacranes No están descubiertos todos Debemos depurar A la oposición Quien realmente Está identificada Con la oposición Y aquí yo no voy a ser Claro en ningún factor Político Porque en todo Hay muchos valores Que están claros En sus objetivos Pero también Hay gente Que tiene agendas Absolutamente distintas Que no están orientados A lo que es fundamental Para el país Que es su recuperación Sino que están Conforme Están Digamos Ya orientados A que Tenemos perdida La partida Y lo que están Es sobreviviendo Eso es lo que No quiere el país El país necesita Señales claras De que la conducción Política Lo va a enrumbar Con nuevas esperanzas Pero también Dando señales Para poder producirla A hacer los cambios Necesarios No los que estén Conformes Porque Todas esas negociaciones Primero porque No tenemos Necesiones de la verdad Todo lo que tenemos Que ofrecer Viene de afuera del país No está dentro del país Porque todos los esfuerzos Que hicimos Todos los esfuerzos Que hicimos Lamentablemente Se perdieron Porque Mientras estaban En la calle Los jóvenes del país Los trabajadores Toda la ciudadanía Había negociaciones Ocultas Que no ayudaban Y daban una señal Negativa A que ese sacrificio Pudiera consolidar El triunfo De lo que era La democracia En Venezuela De manera que Hay que tener claridad Y por eso yo llamo No a desechar Algunos actores políticos Sino a rectificar Pero también Yo no compro Ese discurso Y no lo compra Nadie en el país De aquellas Pero diputado Tenemos que hacer la pausa Tenemos que hacer la pausa Recibieron dinero Que todo el mundo sabe Que sabotearon Estaron A romper La unidad De la oposición Para después venir De nuevo A participar En procesos Y a tratar De distraer Lo que es el fundamento ¿Por qué falla? ¿Por qué sucede eso? Porque sencillamente No tenemos claro Cuál es El principal debate Que es la línea estratégica Cuáles son los objetivos Cuáles son los principios Y también Porque necesitamos Darle carga efectiva A esto Que no la tiene Lamentablemente La conducción política No tiene una carga efectiva Entre los actores Y eso es una de las cosas Que tenemos que generar Porque si no Tengo que hacer la pausa Para recibir la gente Tengo que hacer la pausa Tengo que hacer la pausa No, no se preocupe Tengo que hacer la pausa Yo sé que usted Siempre quiere aprovechar Mucho el tiempo Y yo valoro eso Pero dígame una cosa Usted está diciendo Que no hay que desechar Algunos liderazgos políticos Pero si ya tú fuiste Alacrán Y ya tú fuiste un traidor ¿Cómo vas a corregir eso? Si eso ya es un daño moral Es un daño ético Pero me lo responde Al regreso de la pausa Edwin Luzardo Diputado de la Asamblea Nacional Por Alianza Bravo Pueblo Regresamos enseguida